La presión social hacia las mujeres solteras crece cuando cumplen 30 años, aunque lo cierto es que la mayoría de ellas no tienen ninguna prisa por casarse. De ahí que muchas recurran a novios de alquiler para esquivar las insistentes preguntas de sus familias durante esta fiesta. ¿Se acerca el año nuevo y no tienes pareja? pregunta este anuncio en internet. La red se llena estos días de perfiles de novios de alquiler como estos. Zhang Chen es uno de ellos, estudia en la universidad y tiene novia formal, pero nos cuenta que le viene muy bien ganarse un dinero extra. Es solo una mentira piadosa para que las familias dejen de presionar a las chicas. Todos ganamos. Se pagan desde 20 euros por unas fotos a 50 por ir al cine. El precio sube si el falso novio la acompaña a cenar con su familia. Unos 130 euros que incluirían un beso en la mejilla. El sexo está descartado. Hao Xin Xin ha acudido directamente a una agencia de contactos. Tiene 28 años y no se fía de los novios de alquiler. No quiero llevar ante mi familia a alguien que no conozco. Mis padres se darían cuenta. En un país donde hay 180 millones de solteros, nadie quiere volver a casa solo en Año Nuevo Chino.